Saludos del día de hoy van para Ariana Sosa, para Celia Rives, para Oneida Bancamonte, así que saludos, bendiciones, saluditos para la hermosa Merlín Torres, para la hermosa Marina Jaramillo, Dios me las bendiga, besitos también para Milena González, saludos para Muñe, Dios te bendiga, saluditos para María Nubia, saluditos, saluditos, saluditos para la hermosa Lesbia Mendoza, qué lindo color, gracias, saludos para Gladys, saluditos, bendiciones, mi corazón, me alegra mucho que les guste, también para la hermosa Ámbar, y termino con la hermosa Sandra Patricia, Dios me las bendiga bastante y gracias, gracias por todo su apoyo y su cariño, así que continuemos. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, soy Paula Guerra, mucho gusto, si es la primera vez que pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ni un solo video, gracias a las chicas y chicos que están llegando nuevos al canal, muchos me preguntan que si mis uñas son naturales, si mis amores son 100%, mis uñas, mías, mías, gracias por preguntar y quedarse en el canal, el día de hoy, como pueden ver por el título, les traigo una base, que les va a gustar bastante, ya que nos va a ayudar a fortalecer las uñas débiles y evita la descalcificación y también previene las grietas y rompimiento de las uñas, ya que muchos de ustedes me han dejado saber que se les está rompiendo las uñitas por los lados, así que este video es para ustedes chicas, así que bueno, vamos a comenzar con el videito del día de hoy, que espero que les guste mucho y si es así me dejen su like, su comentario y me ayuden a compartir este video, así que comencemos. Mis amores, antes de mostrarles la base que vamos a utilizar hoy, les voy a hacer como un pequeño resumen de las bases que yo tengo de la marca de Roder Cosméticos, por aquí está la primera, que es batido extra nutritivo de pepino y romero, base tratamiento para uñas delgadas y quebradizas, aquí está, como pueden ver la mantengo en su cajita, nos deja saber el modo de uso, listo. A mí me gusta este. Y continuamos con la que le gusta a Luna, que es... Cotel de vitaminas. Cotel de vitaminas, base tratamiento para el cuidado integral de tus uñas, este crecimiento, esta nos va a ayudar con el crecimiento de las uñas, también lo mismo, nos deja saber cómo la aplicamos, Roder, tu vida en color, saben que somos embajadoras de la marca de Roder, así que el sorteo que hice, las tres chicas tuvieron la oportunidad de llevarse la siguiente base, que es la que vamos a usar el día de hoy, porque yo también la quería. Es esta, chicas, la base de calcio. Quiero que me dejen saber en los comentarios las tres chicas ganadoras, cómo les ha ido con la base, si ya la están utilizando, qué tal les fue. Ellas ese día, dos, me enviaron videítos, la tercera nada más me dijo que muchas gracias. Así que, bueno, chicas, de ahora en adelante, si no me van a enviar video, no sé, me dicen, entonces no hacemos sorteos, porque a mí me gusta que todo quede clarito, como el chocolate, para que no piensen, pues, que nos entregan los premios, porque yo siempre se los entrego, y ustedes super juiciosas, las que les nace de corazón, me envían videítos, así que, bueno, yo veré. Así que, bueno, esta es la de base endurecedora con calcio, y además nos ayuda con lo que les acabé de contar, que por acá lo tengo, que donde miro la información, desde la misma página, chicas, ellos me enviaron el catálogo, y nos hacen falta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis bases más, así de estas. Esta es la endurecedora de calcio, fortalece las uñas débiles, y evita la descasificación, previniendo grietas y rompimiento de las uñas. La pueden utilizar como tratamiento, por los siete días, ya ustedes saben, si no se han visto el videíto, donde les explico cómo funciona, les voy a dejar por acá arriba, o en la cajita de información, ese videíto, para que ustedes sepan, qué deben hacer, después de utilizar un tratamiento, por siete días, ya sea uno de estos, o los tratamientos naturales, que les enseño a hacer. Acá les quiero hacer una pregunta, si ustedes quieren ver el video, de cómo poner más potentes, las bases que ya tenemos, así, bases, no hacerlas desde cero, sino ponerle, esos ingredientes, que nos va a ayudar a, fortalecer con la escamación, a que crezcan, a quitar hongos, pero con bases, que ya ustedes tienen en la casa, y no con el típico esmalte transparente, como les he enseñado, déjenmelo en los comentarios, y si veo que son varias, las que lo piden, lo estaría haciendo listo, así que bueno, yo me voy a estar desmaquillando, las uñitas, para que ustedes vean chicas, porque muchas me preguntan, Pau, tus uñas son naturales, o son postizas, no chicas, son naturales, por eso siempre las desmaquillo, y les pongo la base delante de ustedes, porque me gusta, mostrarlas, y motivarlas, a que se cuiden sus uñitas listo, así que bueno, me voy a estar desmaquillando, con el removedor de la marca de Sammy, que lo estoy poniendo a prueba, para más adelante, contarles mi experiencia con él, así que, continuemos pues chicas, para que nos lo podamos utilizar, bueno, y como no quiero que queden dudas, de que mis uñas son naturales, para las chicas, y chicos que son nuevos en el canal, ya por acá un té, el removedor de la marca de Sammy, voy a estar desmaquillándola, como pueden ver, usando guantes, que no me entran bien, para el largor de las uñas, pero bueno, muchas de ustedes me preguntan, que si para hacer las cosas de la casa, uso guantes, no chicas, no he utilizado ninguna vez, en mi vida guantes para eso, mi luna si, mi luna si los usa, para proteger sus uñitas, pero yo chicas no, y ojo con eso, porque yo sé que, hay personas alérgicas, además, muchas lavamos la casa con cloros, cositas fuertes, así que no, según como ustedes estén acostumbradas, yo en la persona, no me gusta, una vez estoy utilizando guantes, y más fácil, con el guante, se me rompió una uña, y yo de eso lo odio, así que no, miren chicas, uña 100% natural, listo, vamos a lavarlas, si son uñas fuertes, chicas, muchas de ustedes, se sorprenden, por lo que están tan largas, recuerden, que yo todos se los comparto, como cuidar sus uñitas, para que ustedes también, se animen, me da tanta alegría, cuando ustedes me envían, esas fotos, que se comían las uñas, y después de un mes, con sus uñas largas, eso me alegra bastante, si, las felicito chicas, por ser juiciosas, y constantes, recuerden, que el éxito, para obtener uñas largas, es ser uno juicioso, constante con ellas, porque ellas, todo lo sienten, listo, son como las plantas, y no las consentimos, que pasa, se marchitan, se mueren, y así mismo, con las uñas, por ejemplo, cuando ustedes, vienen de tratamientos, agresivos con sus uñitas, suele pasar, que los tratamientos, se demoren más, pero si ustedes, son constantes, van a ver esos cambios, tan lindos, algo muy importante, cuidar muy bien, la zona de su cutícula, no arrancarse los cueritos, les voy a hacer, un video especial de eso, de como las cuido yo, para que ustedes, también, las puedan cuidar en casa, y mantener el largor, ya voy para tres meses, de no recortar mis uñas, lo único que hice, hace como un mes, fue mermarlas, con la lima, que es como yo las, mermo, jamás le paso corta uñas, así que bueno chicas, miren, así, lucen mis uñas naturales, estas también, sino que es que, de pronto nos queda el video, muy largo, y no quiero que se me aburran, sino que bueno, ahí les muestro, ahí les muestro, listo, así que, de acá nos lavamos, con el jaboncito, que les enseñé a hacer, ponemos el antidesgrasante, para las uñas, para que no esté, como esa grasita, que hace que se caiga, más ligero la manicura, y regreso con ustedes, bueno mis amores, yo una vez, me desmaquillé mis uñas, así están de largas, miren chicas, déjenme saber, si quieren un video, donde las midamos, para saber, cuánto miden las uñas, de Paula Guerra, este, este, es el que yo utilizo, es el limpiador, en spray, de la marca de Hanin, para desengrasar, mis uñas, no lo enjuago, lo aplico, súper bien, hacemos masaje, esperamos, que se seque, y ahí sí, pasamos a utilizar, la base, con el que vamos a, comenzar el día de hoy, miren chicas, lo dejamos secar, súper bien, recuerden, como aplicamos aceiticos, es muy importante, que es, el desengrasante, que usen, limpien muy bien, su zona de cutícula, los lados, bordos, de las uñas, para que no se levante, el esmalte al otro día, miren, esas uñas, súper largas, están bien largas, ahí pueden ustedes ver, me encanta, me encanta, verlas así, como les dije, no las pienso recortar, vamos a ver, cuánto más, van a seguir creciendo, la única manera, que la recorte, es que me digan, en el hospital, tienes que recortarte las uñas, para poder cuidar a tu mami, de resto, miren chicas, ahí están, así que bueno, vamos a continuar, ahora sí vamos a la base, recuerden, siempre, siempre batir su base, sus esmaltes, porque como pueden ver, todo se asienta, y así no lo van a poder disfrutar, al máximo, así que recuerden, volteamos el esmalte, y batimos, como haciendo chocolatico, así que bueno, una vez, una vez que ya batimos, vamos, algo que les quiero decir, esta base, es de esas bases espesas, como a mí me gustan, porque ya saben, que si está espesita, significa, que sus nutrientes, ingredientes, están mucho más ricos, de lo normal, listo, miren, vamos a empezar a aplicarla, muy importante, para las chicas, que son nuevas en el canal, aplicamos la primera capa, ya que la uña, se absorbe esa primer capa, y la segunda, es así, protegemos súper bien, los bordos, no la podemos aplicar, por debajo de las uñas, así van a estar, evitando la descamación, o que se les rompa, por los lados, como muchas de ustedes, me han dejado saber, ay disculpan, la bulla del fondo, ya ustedes saben, que es algo normal, en los vídeos de Paula Guerra, así que bueno, perdón, vamos a continuar, por acá aplicándola, sin afán, déjela, que la uña, se la absorba, la primer capa, súper bien, que como me doy cuenta, que ya está lista, para la segunda, cuando esa capa, ya está bien sequita, que ustedes pasen su uñita, y no se sienta pegajosa, ni nada, que ustedes le pasen, el dedito, mejor dicho, perdón, por encima, y ya, está la uña, completamente seca, listo, miren mis amores, así que bueno, vamos a continuar, vamos a dejar secar, súper bien, bueno chicas, una vez que la primer capa, ya está completamente seca, que ustedes hagan esto, en sus uñas, no pasa nada, significa, que ya es el punto, de aplicar la segunda capa, la segunda capa, es muy importante, que la apliquen, súper bien, desde la zona, de la cutícula, hacia esos bordos, que es donde más, se dañan las uñas, y si quieren, la aplican, por debajo, para proteger, muy bien, esa uñita, que en algún momento, se les vaya a tropezar, con algo, no se les vaya a dañar, esto lo pueden hacer, chicas, si ustedes van a dejar, ya pues sus uñitas, con dos capas de base, para pasar a poner color, también, lo pueden hacer, cuando estén aplicando, la capital diaria, recuerden, que por siete días, aplicarían, una capital diaria, en sus uñas, sin retirar, la que ya tienen, es muy importante, que no vayan, a maltratar las uñas, todos los días, con removedor, como pueden ver, yo aquí se los muestro, como lo hago, porque la voy a dejar así, solamente con la base, para un próximo video, mostrarles, chicas, que las uñas, no se manchan, desde que ustedes sepan, aplicar muy bien, la capa de base, recuerden, que son dos capitas, súper juiciosas, a cuántas, a ver, déjenos saber, en los comentarios, a cuántas les han funcionado, aplicar la capital diaria, hay muchas de ustedes, que me envían, fotitos por Facebook, por Instagram, y por mi correo electrónico, que siempre queda, en la cajita de información, por si me quieren compartir, cómo van sus uñas, yo aquí, les muestro las mías, al natural 100%, saben que, siempre me ha gustado eso, así solamente, sea, desmaquillarlas, mostrarles, el proceso de, cómo las desmaquillo, para que ustedes tengan, una idea, recuerden, proteger, sus bordos, y aplicarla, por debajo, listo, van a dejar secar, muy bien, y para finalizar, van a utilizar, el hidratante de cutículas, que ustedes tengan, puede ser este, que es mi aceite floral, puede ser este, que es uno de mis coteles, que les he enseñado, a hacer en el canal, y si no, este, que es de la marca, de magics, rinde bastante, chicas, listo, hidrata súper bien, las cutículas, y si no, el de diamante plus, que sabe que aparte, de hidratar cutículas, nos ayuda a fortalecer, nuestras uñas, así que bueno, mis amores, no siendo más, por el videito, del día de hoy, las dejo acá, con la gloria, y la ayuda de Dios, nos veremos por aquí, mañana, a las 7 de la mañana, ¡Hola colombianas! Les quiero mucho, bendiciones chicas, bendiciones.